Hola saltarines, bienvenidos una vez más a saltando la dieta. La receta de hoy es una receta súper fácil que además está buenísima. Si me sigues en instagram seguro que ya viste que la iba a preparar. Se trata de una empanada de pollo que os de verdad que está muy buena y no es nada complicada de hacer. Así que si te gusta la idea quédate a ver el vídeo que empezamos ya con los ingredientes. Los ingredientes que necesitaremos para preparar una empanada son masa para empanada que necesitaremos dos láminas ya sea casera o de compra, pechuga de pollo depende del tamaño de la empanada en mi caso usé media pechuga, una cebolla, un trozo de pimiento rojo, un trozo de pimiento verde, salsa de tomate, que es mejor si es casera, pimienta negra, sal y huevo batido. Para empezar a hacer esta receta lo primero que haremos será picar las verduras muy finitas. Yo para preparar esta empanada utilicé cebolla, pimiento rojo y pimiento verde, pero si te gusta puedes añadirle también calabacín, berenjena, las verduras que te gusten. Una vez que hayamos picado las verduras y las tengamos listas vamos a salpimentar el pollo. Yo he utilizado media pechuga, pero depende de si la queréis muy llena o es una empanada muy grande podéis usar una pechuga entera. En mi caso partí la media pechuga en dos filetes gruesos y después la salpimenté por ambos lados. Ahora en una sartén o en una plancha con una gotita de aceite muy caliente vamos a poner la pechuga de pollo para que se haga por ambos lados. Como la pechuga está cortada en filetes gruesos la pondremos a una temperatura media para que así se haga por dentro también. Aunque si veis que por dentro no calculasteis bien y os quedó un poquito cruda no pasa nada porque después en el horno terminará de hacerse. Una vez que la pechuga esté hecha por ambos lados la vamos a retirar del fuego. En la misma sartén en la que hemos hecho la pechuga añadimos un poco más de aceite y echamos las verduras que habíamos picado antes. Si usáis calabacín y berenjena podéis añadirlas un poco más tarde que el resto de verduras ya que se hacen más rápido. Cuando ya tengamos todas las verduras en la sartén las salamos para que se pochen antes y le damos vueltas para mezclar bien la sal y el aceite con todas las verduras. Vamos a dejar que se hagan a fuego medio hasta que todas las verduras se ablanden. Mientras se hacen las verduras podemos ir picando el pollo pero tener en cuenta que de vez en cuando hay que remover un poco las verduras. Lo picamos en trocitos muy pequeñitos y después lo vamos poniendo en un bol grande en el que después nos entren todos los ingredientes para mezclarlos. Cuando las verduras se hayan ablandado vamos a añadir unas cucharadas de salsa de tomate que mejor si es una salsa de tomate casera o por lo menos si es de compra que sea estilo casero. Después de añadir el tomate lo removemos bien para que se mezcle con todas las verduras y lo dejamos unos minutos al fuego hasta que reduzca un poco el agua. Cuando haya reducido lo retiramos del fuego. Añadimos al bol en el que teníamos picado el pollo el tomate junto con las verduras y vamos a mezclarlo bien para que todos los ingredientes se encuentren por igual. En este momento probáis el relleno y si hiciera falta le añadís un poquitito más de sal. Si queréis a esta mezcla también le podéis añadir un poco de huevo duro bien picadito. Sobre la bandeja del horno y sobre papel de hornear vamos a estirar una de las placas de masa de empanada y vamos a poner sobre ella el relleno. La vamos a extender con cuidado de dejar un poco de margen en cada lado. Necesitamos dejar ese margen para después poder poner la otra placa sobre ella y cerrar bien la empanada. Cuando hayamos extendido todo el relleno ponemos la otra placa por encima y la acomodamos bien para que coincidan los bordes. Después para cerrarla vamos a ir juntando la masa de arriba y la de abajo por todos los bordes y vamos a ir dándole suaves pellizquitos para que quede bien cerrada. Cuando la tengamos cerrada por todos los lados le vamos a abrir con ayuda de un cuchillo un agujero en el centro que será una chimenea para que respire y expulse el vapor en el horno. También vamos a pincharle la superficie con un tenedor. Ahora vamos a pintar toda la empanada con huevo batido. Si queréis que quede solo dorada lo haréis con la yema, si queréis que quede dorada y brillante con el huevo entero y si solo queréis que quede brillante con la clara. Cuando la hayamos pintado la introducimos al horno que habremos precalentado a 200ºC con calor arriba y abajo y lo dejaremos a esa misma temperatura unos 20 o 25 minutos hasta que veamos que la masa está dorada. Pero depende del tipo de masa y de horno puede ser más tiempo. Después la sacamos del horno, dejamos que temple un poco y ya la podemos servir. Mirad qué pinta tiene, por dentro está súper jugosa y está buenísima. Os aseguro que si la preparáis os va a encantar. ¿Qué te ha parecido esta empanada de pollo? ¿A que no es complicada de hacer? Y ya te digo que está buenísima. Seguro que cuando la pruebes a ti también te va a encantar. Y si te ha gustado no olvides dar me gusta, suscribirte a mi canal abajo en el botoncito rojo si aún no lo has hecho y darle a la campanita si cada vez que yo suba un nuevo vídeo quieres que te llegue una notificación. También puedes seguirme en todas mis redes sociales que te las dejo abajo en la cajita de información y en cada una de ellas podrás encontrar distintas cosas de cocina. Por ejemplo, como ya te dije al principio, en Instagram vas a ver lo que voy grabando y también de vez en cuando hago recetillas express. Tienes esta receta y todas las demás en mi blog www.saltandoladieta.com Nos vemos el jueves con una nueva videoreceta. ¡Gracias!